Pero no, ya, ya. ¿Querés seguir? Te dejamos en el especial de Cande. Como que pareció muy corto el programa. ¿El viernes vamos a arrendar? Sí. Vamos a Colette. Pará, pará. Importante. No, no, vamos a... Es posta lo del viernes y está confirmado porque Overti se quiere bajar. ¿Qué? Me lo puse en camarín y me dijo, me parece que no estoy para lo del viernes. ¿Por qué? No sé qué pasó. No le dije eso, pero igualmente es salir de acá, ¿no? Chicos, ¿pueden sacar mi foto? No me he quedado. ¿Alguien? Es un cumpleaños temático Juli Cauca. Un póster de ellas en diferentes años atrás. Bueno, a ver, Martín. ¿Candela? Sí. Mirá qué chiquitita. Siempre tuvo pelazo. Y ahí tenía, no sé. Mal, buen pelo. Cuando tenía 19. Qué lindo. Se viene. Candela, no te reconozco en esa foto. ¿Cómo? ¿Esa era vos? Sí. Más chiquita. ¿La reconoces? ¿La reconoces? ¿Tu vieja? ¿La reconoces a Candela? Bueno, señorita, el primer cumpleaños. Sí, me la saqué en la quinta de mi tío esa foto. Ah, te recordás. Sí. ¿Vamos para cantar? Bueno, gente. Se viene el cumpleaños de Candela, señores. La niña que más le gusta salir, la más divertida, la que está siempre de joda y no le gusta festejar el cumpleaños. ¿Y solito? ¡Dale! ¡Ey, ey, traemos al invitado de recién! ¿Con nombre le vamos a cantar? ¡En la cumpleaños! Bueno, que piensen los deseos, que es re importante. No, no hay que pedir deseos, ¿saben? Le voy a decir, hay que pedir a las velas, al fuego se le pide lo que uno quiere dejar ir. Ok. No, no, a mí me parece súper negativo eso. No. Los deseos se le piden al agua. ¿A quién? Al agua, literal. No, las velas no funcionan. Las velas es fuego. El fuego se le pide las cosas que vos querés soltar. No, no vayas a encontrar las costumbres. ¿Ah, que cuando pedís deseos, cuando soplás las velitas, es cosas que querés que se vayan de tu vida? Exacto. Hice cagada, por eso no les sumé con el cumpleaños. ¡Corra, habla en tiemblo! ¿Cómo en tu cumpleaños, que es algo supuestamente positivo, vas a estar soplando algo que querés dejar ir? Es re negativo. Y porque querés dejar ir lo que te molesta. Malísimo, no me preguntas. Este año uno de los deseos que me había soplado te los puede cumplir alguien que está acá, ¿o no? ¿Qué? Ay, ya, bueno, puede ser, puede ser. ¡Uh! Voy a pedir arriba. Dale. Bueno, ¿le cantamos el cumpleaños? Sí. Dale. Que lo cumplas feliz. ¡Eh! Que lo cumplas feliz. ¡Que lo cumplas feliz! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que lo cumplas feliz! ¡Que lo cumplas feliz! ¡Eh! Ojo que se cumplen los deseos. No son desayunos. ¡Y sopla! ¡Oh! ¿Qué deja ir? ¿Qué dejará ir Candela Díaz? ¡Oh! ¿Qué dejás ir? ¿Cómo dejó ir, eh? Sopló con todo. ¿Dejó ir? ¿Qué dejas ir? No puedo decirlo, sino no se me cumple. ¿Algo que quieras expresar en este programa? ¿O quieras manifestar? ¡Sos una llamarada! Ya dijo todo para mí igual, ¿eh? ¿Algo que quieras decir en este programa? ¿Quiere dejar ir esas malas energías de la soltería? ¡Sí! ¿O no? ¿Quiere estar de novia? No, pero estoy muy bien sola, ¿sabés? Ah, ¿sí? Lo estuve pensando. ¡Ay, mirá vos! Una cosa que estoy meditando. Estoy muy bien. Yo no necesito de nadie. O sea, si no necesito a alguien para completarme, ¿entendés? ¡Excelente! El día que llegue alguien va a ser porque tiene que estar en mi vida. ¡Imaginando! Bueno, solamente en 70, 80 programas le pudo llegar la info. Está bien. A su tiempo. Pero quiero decirle que estoy muy feliz de compartir con ustedes. Todos los días. Es como que... Así que llorará a Ger. Mirá a la Ger que se larga a llorar. Llorá, Ger. Vos podés poder que te caigan... No, pero de verdad, de verdad, me pone muy contento estar con ustedes. Te queremos, cate. Con todos, con lo de producción, con todos. ¡Felicumpleada! ¡Adiós! ¡Abroso, general! ¡Venga! ¡Venga! Que cuando estás borracha me pensaste también. Quiero creer que no me olvidaste porque yo tampoco te alejaré. Que cuando estás borracha me pensaste... No, ¿cómo 30? Cumplí 18. ¡Chico! 25. ¡Qué boludez más grande que no le digas a nadie! Sí, cumplo 25. Ya estás cerrado. Muy bien. Empieza a cumplir para atrás en un determinado momento. Bueno, gente, gracias por estar del otro lado. Esto fue Te lo juro una vez más. Un placer hacer este programa. Si nos están mirando por streaming, ¿de qué hora? ¿Qué hora es, Cowkicks? De 4 a 6 de la tarde. Exacto. No te responde ni horario de un programa. Y si nos estás viendo por la televisión del mítico canal Quiero, nos tenés de 7 y media a 9 y media de la noche. Así es, nos reencontramos mañana día jueves por el mismo canal. Gracias. Adiós. Chao. 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 Chao.